Bueno, pues vamos a dar comienzo a la primera parte de este módulo de orientación del proyecto musical. En esta parte vamos a trabajar la visión del proyecto musical. Vamos a ver, ¿por dónde me iré? Aquí señalan tantos caminos, ¿por cuál de todos me iré? El día y la luna gris que mató el sol, que era con su fría luz, ahora no verá también. Pero, ¿de dónde estudió esta voz? No veo a nadie. ¿Buscabas algo? No, 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 solamente está mayor. No tiene ninguna importancia. Espera un momento. Segunda estrofa. El día y la luna gris que mató el sol. Pero, si no eres más que un gato. Un gato rizón. Que lava con su fría luz. No, no, espera, por favor no te vayas. Tercera estrofa. Tercera estrofa en tu honor. No, 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 gracias. Solo quiero saber qué camino debo tomar. Pues, depende a dónde quieras ir tú. Eso no importa. Si tú me dices... Entonces, realmente no importa el camino que escojas. ¿Te importa el camino que escojas? ¿Te importa el camino que escojas? ¿Sabes a dónde quieres ir con tu proyecto musical? Ya que como dice el gato Frizzon, si no sabes a dónde quieres ir, ¿qué más da el camino que sigas? ¿A dónde quieres llegar con tu proyecto musical? ¿Te lo has planteado? ¿Lo has definido? ¿Lo has puesto por escrito? ¿Dónde quieres encontrarte profesionalmente con tu proyecto musical en el futuro? En 3, 5 o 10 años. Eso es lo que vamos a trabajar en esta parte. ¿Has definido tu visión? La visión de tu proyecto musical, ya que este es el primer paso para empezar a construir ese proyecto musical. ¿Y qué es la visión? Pues la visión profesional del proyecto musical es ese conjunto de sueños, aspiraciones y deseos de futuro que tienes con tu proyecto musical. ¿Qué es lo que quieres alcanzar? La visión tiene que ser concisa, positiva, general y flexible. Flexible porque tus necesidades pueden cambiar durante el proceso. Y general porque en esta parte no tienes que especificar cómo vas a alcanzar esa visión de tu proyecto musical. En esta parte lo que tienes que hacer es soñar. ¿Y soñar por qué? ¿Soñar para qué? Pues porque en base a esos sueños que tengamos con nuestro proyecto musical, así vamos a marcarnos objetivos, generar una estrategia y realizar un plan de acción para conseguir esos sueños. Cuanto más grandes sean nuestros sueños o el sueño que tengamos con nuestro proyecto musical, más posibilidades voy a tener de desarrollar un plan de acción para que alcance ese objetivo. A la hora de definir mi visión o la visión de mi proyecto musical, como comentaba antes, no voy a especificar ni voy a pensar cómo lo voy a hacer. O sea, es que directamente voy a obviar esa parte porque si me para pensar en cómo lo voy a alcanzar antes de soñarlo y de visualizarlo, es probable que mi visión sea corta y que mis objetivos sean pequeños. Entonces, como comentaba, voy a soñar qué quiero conseguir con mi proyecto musical. Voy a establecer esta visión, mi recomendación es a tres años. Puedes hacerlo, puedes hacerlo a tres, a cinco o a diez años. ¿Por qué a tres años? Porque a mí me funciona. A mí me funcionan visiones y objetivos a largo plazo, pero que de alguna forma estén cercanos para que mi motivación no se vaya desinflando durante el camino. Entonces, vamos a trabajar la visión de nuestro proyecto musical, de tu proyecto musical, pensada de aquí a tres años. Vamos a hacer que sea concisa, positiva, general y flexible. ¿Y para qué? ¿Para qué uno define la visión profesional de su proyecto? Bueno, pues para que sea una guía, para que te inspire, para que te apasione, para que te motive, para que te genere esa energía hacia la acción y para que te diferencie y genere una imagen de ti mismo y de tu proyecto. Y aparte, el definir la visión de tu proyecto musical otorga sentido y orientación al proyecto y te permite optimizar tus recursos y esfuerzos. Por lo tanto, vamos a definir cuál es esa visión, dónde veo o cómo veo mi proyecto de aquí a tres años y cómo vas a hacerlo. O de qué manera, si es algo que no tienes definido, de qué manera te puede ayudar a la hora de definir esta parte del módulo o esta parte de tu proyecto, que es la más importante o porque es la primera, ¿vale? Y es de la que va a partir tus objetivos, tu estrategia y tu plan. Por lo tanto, mi recomendación es que sueñes en grande y que no te limites. Que no te limites porque ahora no toca pensar en cómo lo vas a hacer y el que necesitas, sino en cuál es tu sueño con respecto a tu proyecto musical. He subido, como he comentado en el vídeo de instrucciones, he subido un documento que se compone de todas las partes de este módulo explicada y además con ejercicios que te van a ayudar a definir cada una de las partes. En este caso, te vas a encontrar, por un lado, diferentes preguntas que tendrás que responder y algunos ejemplos de visiones que te pueden servir de inspiración. ¿Y qué preguntas te tendrás que hacer o te tienes que hacer? Pues, ¿qué quiero alcanzar con mi proyecto musical? ¿Qué quiero hacer profesionalmente dentro de mi proyecto musical? ¿Dónde quiero estar con mi proyecto musical de aquí a tres años? ¿Cómo quiero contribuir a la sociedad con mi proyecto musical? ¿Y para qué quiero hacerlo? ¿Cómo quiero vivir de aquí a tres años con mi proyecto musical? ¿Y cómo me voy a sentir? Estas son una serie de preguntas que cuando la respondas, te van a ayudar a ir orientando y definiendo cuál es ese sueño, cuál es esa visión que tienes de tu proyecto musical. Y como decía, piensa en grande y no te limites. No pienses en cómo lo vas a conseguir, sino en que realmente, desde la pasión, qué es lo que quieres hacer con ese proyecto musical. ¿De acuerdo? Pues, nada, es momento de comenzar a definir tu visión, la visión de tu proyecto musical. Espero que disfrutes de este momento porque al final estás en el momento de diseñar tu proyecto musical. Por lo tanto, hazlo desde la pasión, ya que eso va a ser lo que te guía y lo que te motive para desarrollar tu estrategia y el plan de acción más adelante. Y como dice Carl Sandburg, no ocurre nada si no hay un sueño primero. Permítete soñar, aunque seas una persona muy racional, yo también lo soy, pero los proyectos comienzan con un sueño. ¿Cuál es ese sueño? Permítetelo. Y... adelante.